¡Suscríbete al canal! ¡La siguiente noticia para terminar esta transmisión del día de hoy! ¡Cómo Kojima se la saca, señores, y le hace así! Porque no se podía quedar con la espinita, mis amigos. Así que antes de leerles qué es lo que ha pasado, recuerden, cliquen en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y compartan en sus redes sociales porque ¡Kojima, el rey! Manda a callar a una persona que se la quería dar de bien y le salió muy, muy mal. Señores, vamos entonces a entrar en el artículo. Casi que no logró esa introducción, pero estuvo bien. Mis amigos, dice así el artículo. Kojima Productions arroja sombra, ¿no? Le lanza un combo de la estrella del norte a The Last of Us 2. Dice así, los comentarios desagradables de internet no son nada nuevo en el mundo de los juegos, pero a veces un desarrollador ha tenido suficiente y decide responder. Una persona en particular criticó duramente el juego de Kojima Productions, el de The Stranding, afirmando que enfáticamente que The Last of Us 2 era un juego mejor. Esta vez, sin embargo, Kojima Productions decidió devolver el ataque, señores. Quienes me siguen a mí ahí en la plataforma de Yunao, nosotros nos echamos unas risas muy divertidas, la pasamos muy bien con el juego de Kojima. Para gusto los colores. A mí me parece que el juego de Kojima está bien. Tiene una historia muy interesante, pero puede resultar un poco monótona sus mecánicas. Pero eso ya se le deja a cada una de las personas, ¿sí o no? Y nosotros en Yunao la pasamos muy bien. The Last of Us 2 es molesto llevar ese juego. Ese juego es chocante. Hay escenas que uno dice, ¡uy! ¡Qué horror lo que está pasando aquí! Es un juego sin sentido. Puro panfleto de la corrección política. Y se atreve a ponerle esa comparación en la página de Facebook de el Kojima Productions. Pues por eso llegó y le hizo el Shotoken. Y ahí quedó. Divertido. El divertido intercambio obtuvo lugar en la página oficial de Facebook de Kojima Productions. El equipo publicó una pregunta a la gente de cómo iba su fin de semana y les pidió que compartieran sus mejores capturas de pantalla del juego con la promesa de que algunos de ellos podrían ser retuiteados por la cuenta oficial de Twitter de la compañía. Si yo hubiese sabido eso, muchachos, les hubiese escrito. Porque nosotros en Yunao nos la pasamos genial con las aventuras de Sam, el repartidor Stranding. Dice así. Sin embargo, una persona aprovechó esta oportunidad para criticar el de The Stranding. Y la compañía de Hideo Kojima no dejó pasar ese comentario sarcástico. Señores, dice así. Aburrido como la porquería. Vendido para comprar el de las sofas parte 2. Eso fue lo que decía esa Stephanie Music Addict. Pero se tenía que meter con el Kojima esta señora. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué pinta este juego ahí en la pregunta del Kojima? Es que la gente es subnormal. De verdad. Sencillamente quieren ver arder el mundo. Y fuera eso, este jueguito. Es que que hubiera sido cualquier otro. Pero este juego. Tantos problemas. Y el caso, como ustedes vieron en la interpretación. Pues en la presentación. 9.5 de Metacritic. Y 4.3 por la gente. La elección del juego. Refleja la cualidad de su jugador. Quizás este te lleve mejor. O sea, quizás este vaya más de acuerdo con vos. Aburrido como un idiota. Esto es aquí mal traducido. Decía un comentario del usuario de Facebook. Stephanie Music Addict. Vendido. Para el de The Stranding. Para comprar el de las sofas parte 2. Las publicaciones oficiales en redes sociales. De los desarrolladores de juegos. A menudo reciben comentarios como este. Que así es la gente. Se pone a tocar temas que ni siquiera van con el video. Por lo que no es particularmente una sorpresa. Sin embargo. Lo que hace. Lo que hace. Que este comentario en particular sea especial. Es que Kojima Production. Se negó a aplaudir. Con una feroz quemadura. Se quedó. Se rehusó a quedarse callado. Es que señores. Es que. Son unos genios. El que haya retuiteado. El que haya respondido dentro de la cuenta. De Kojima Production. Es un genio. Ojito. La elección del juego. Refleja la calidad de su jugador. ¡Ahhh! ¡Que le traigan hielito! Respondió la cuenta oficial de Facebook de la compañía. Quizás te convenga más. Posdata. También la elección de palabras. ¡Ahhh! ¡Qué genio señores! ¡Qué genio! El que le haya estregado esto en la cara a esa persona. El texto no solo habría sido demasiado inflamatorio por sí solo. Sin embargo. Kojima Production. También se adjunta una imagen que muestra el último juego. El último de las Ovas 2. En Metacritic. La puntuación. Si bien el Metascore de 95 del juego muestra un gran elogio por parte de los críticos. Y en consecuencia ha sido etiquetado como debe jugar en Metacritic. La puntuación del usuario es un asunto completamente diferente. Al momento de escribir actualmente tiene un 4.4 de 10. Y eso porque le han subido la nota. Cuando nosotros hicimos nuestro video aquí hablando acerca de las Ovas 2. Vimos que estaba en 3.3. Pero Metacritic ha evitado que la gente escriba los comentarios negativos. Ha retirado los ceros. Ha retirado los unos. Pero no ha retirado los 10. Y no ha retirado los 9. Ese es la forma en como se manipula señores a la gente y estos datos. Uno podría interpretar el comentario positivamente. Después de todo. De las Ovas 2. Obtuvo un Metascore de 95. ¿Por qué? Porque los medios le dieron esas calificaciones por el tema. Por el contenido que había ahí. No de la historia. Sino de la corrección política. Y era necesario que Occidente dijera. No, este juego es brutal. Este juego hay que comprarlo. Por eso fue las notas así. Muchos de esos desarrolladores. De esas revistas especializadas. Le daban notas altísimas. Y no se sentían bien jugando el juego. Decían que era demasiada violencia. Era muy pesado de llevar. Y aún así le ponían 10. Sin embargo. El texto del comentario de Kojima Production. Fue. Parece criticar. El lenguaje inflamatorio. Utilizado por el usuario de Facebook. Por lo que apuesto. A que insinuaban. Que The Last of Us 2. No es el mejor juego que existe. Exactamente. Eso fue una forma elegante. De responderle. A un social justice. Cerebro de Pudín Guirido. Que no te guste The Stranding. Perfecto. Me parece muy bien. Pero ponerte a decir semejante vaina. Con este juego de The Last of Us 2. De verdad. Que hubiese puesto cualquier otro juego. Pero The Last of Us 2. Como ha sido divisivo. Y que la gente. Los streamers. No le ha gustado. Es que uno no se siente cómodo. Ni viendo. Ni jugando esa vaina. De cualquier manera. Podría ser una buena idea. Ser un poco más amable en internet. Nunca se sabe. Cuando alguien. Quien está insultando. Podría tomar la decisión. De devolver el juego. El fuego. Señores. Hermoso. Esa réplica. Mis amigos. Vamos a dejar hasta aquí. Ese artículo. Y. Yo quiero saber. Yo quiero saber. Ustedes. Qué opinan. Respecto a este comentario. A mí me parece fantástico. La forma. Y fuera de eso. Respetuosa. De haberle dicho a esa persona. Vea. Cállese. Cállese. Que mire. Mire. Ese juego. Seguramente es el que usted se merece. Es el juego. Es para usted. Señores. Estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Recuerden. Clic en el botón de suscripción. Comparta. Para que la gente. Se eche unas risas. Con estos social justice. Héroes de Puyin Guirdos. Y no siendo más. Me despido. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos. Héroes de Puyin Guirdos.